¡Qué no quieren los leichosey! ¡Escondenloos! ¡Escondenlos! ¡Que están ahí, que están ahí! ¡Pero escondenlos! ¡Que si no lo quitan! Corre, aprovechamos el bug, escóndelo aquí debajo Aprovecha el bug, aprovecha el bug y escóndelo Escóndelo, escóndelo Con palta, con palta Cierra, cierra Ahí no hay nada Quitadme esto, admins Hostias Y si te lo puedes inventar ¡Hostias! 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 ¡Tírame agua, tírame agua! ¡Tírame agua! ¡Pero tírame agua! ¡Me muero, me muero! A un corazón, cosas que poca gente sabe